hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varisardus y el sinsambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos dura reacción de varisardus a bub se osay no puedes cuestionar mi amor asterisco asterisco el pulso del mundo de las revistas late entre los populares actores turcos varisardus y bub se osay la agitación en la relación de la famosa pareja se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días la evolución de la vida amorosa de la pareja afectó profundamente a sus fans y a los medios varisardus recientemente llamó la atención con una sorprendente declaración que hizo en las redes sociales mostrando una actitud dura hacia aquellos que querían cuestionar su amor por osay arduz dijo no podéis cuestionar mi amor dicho estas palabras aumentaron aún más la tensión en la relación de pareja mientras gub se osay permanecía en silencio era motivo de curiosidad saber hasta qué punto arduz se vio afectado por estas palabras los periodistas de las revistas siguen con gran atención la evolución de la relación de pareja las especulaciones de los fans en las redes sociales están inflamadas si bien la turbulenta vida amorosa del dúo llega como una bomba a la agenda de las revistas sigue atrayendo fans a su lado arduz y osay siguen siendo un tema seguido de cerca por los medios junto con la incertidumbre sobre cómo superarán este difícil proceso los ojos del mundo de las revistas se centraron en la pareja varisardus y gub se osay para saber si podrían pasar la dura prueba del amor dura reacción de varisardus a gub se osay no puedes cuestionar mi amor asterisco asterisco el amor entre la famosa pareja de actores turcos varisardus y gub se osay ha sido escenario de gran agitación últimamente arduz se opuso a los rumores sobre su relación con una llamativa declaración que hizo en las redes sociales no puedes cuestionar mi amor estas palabras de arduz sorprendieron a sus fans y a los medios este desarrollo en la relación de pareja impulsó a los periodistas de las revistas a actuar el silencio de gub se osay y la dura actitud de arduz despertaron curiosidad sobre el alcance de los problemas en su relación la situación se complicó aún más con especulaciones en las redes sociales y mensajes de fanáticos apoyando a la pareja con estos acontecimientos inesperados la pareja de arduz y osay sigue sacudiendo la agenda de la revista como terminará este difícil proceso en la relación de pareja emociona al mundo de la revista y preocupa a sus fans todas las miradas están puestas en la posible evolución de la historia de amor de esta famosa pareja dura reacción de varis arduz a gub se osay no puedes cuestionar mi amor asterisco asterisco el amor entre los populares actores turcos varis arduz y gub se osay comenzó a tambalearse misteriosamente arduz puso fin a las especulaciones sobre su relación con una llamativa declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales no puedes cuestionar mi amor protegió los momentos especiales de la pareja diciendo la historia de amor del dúo sigue sacudiendo la agenda de la revista esta dura reacción de arduz generó muchas preguntas en los medios si bien la tensión entre la pareja preocupó a sus fans también arrastró a los reporteros de revistas tras el incidente mientras gub se osay permanecía en silencio era una cuestión de curiosidad como respondería a la declaración de arduz este giro repentino en la relación entre los dos tenía al mundo de las revistas bajo su hechizo continuaremos siguiendo la evolución de la relación de pareja en los próximos días dura reacción de varis arduz a gub se osay no puedes cuestionar mi amor asterisco asterisco la famosa pareja de actores turcos varis arduz y gub se osay están en la agenda debido al giro turbulento en su relación arduz contrarrestó las críticas sobre su amor con una dura declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales y dijo no podéis cuestionar mi amor dicho si bien esta revelación sacudió al mundo de las revistas expresó aún más el velo de misterio en la relación de la pareja este inesperado desarrollo de la pareja cuya vida amorosa está frecuentemente en la agenda sorprendió a sus fans y a los medios era una cuestión de curiosidad cómo evolucionaría este incidente que comenzó con la dura reacción de arduz este punto de inflexión en la relación de pareja llevó a los periodistas de revistas y a los fans a seguirlos de cerca guión guión queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós